No me prometas eso Me conformo con tus manos Que recorren con soltura Los rincones de mi cuerpo Como viento de verano Los anillos de Saturno Se parecen a tu abrazo Cuando el miedo de perderte Me detiene y me hace volver Ver sobre mis pasos Al sur de tu corazón Hablé de quemar De mis naves No creo que haya otro sitio Más tibio Más tibio Cuando fijo estar dormida Por demostrar Que me quieres Yo jamás te pediría Que te enfrentes con dragones Me conmueve mucho más Verte haciendo la comida Así que Al sur de tu corazón Hablé de quemar De mis naves Más que el sol Más que el sol y los planetas O dragones en mi almohada Quiero tenerte a mi lado Más que el sol Así que No me prometas No me prometas El sol No me prometas Ni te enfrentes Con dragones Solo quiero que estés cerca Más que el sol Para cuando no haya musas Inspirando mis canciones Al sur de tu corazón Hablé de quemar Mis naves No creo que haya otro sitio Más tibio Más tibio para que la de mi Tras de su De votos que hay Que parle por la vida Que parle por la vida Que parle por la vida Oh, ¿quién lo he caído? Oh, ¿eh? Tu corazón Habla en quemad mis nubes No creo que ángel trouxiga Más libio para quedarme Más libio para quedarme